No sé, yo no he visto a nadie jugar perfecto No sé, me prendí en personal Ahora, si hablamos, como te digo, de gente famosa, sí, juegan muy bien Tengo que reconocer que juegan muy bien Tienen KD5, weón, ¿qué tal, Tomás, cómo estás? KD5, weón, qué verga esa mierda, KD5, ¿me estás jodiendo la perra, weón? 5, es mucho Yo tengo 2.20 y ya me parece harto 5, weón El tipo mata a todo el mundo de cerca, o sea Y todos sabemos quién es así No mata a todo el mundo de cerca, weón Tan bien campea como yo No me van a decir que no Y las cosas como son Aquí es mentira No tiene sentido, sí Tiene bien sentido Necesito quedar con que sea décimo en esta partida Y ganar con que sea 20 puntos, weón Y no sé qué hora es Porque me voy a desconectar después de esta partida Ya son las 8 y ya prácticamente Me quiero echar a ver televisión Pero mañana subiré En la mañana Si es que me da el tiempo En la mañana subiré a Se me da el tiempo Heroico Se me da el tiempo Porque el día no creo que suba Ya no va a subir Estoy esperando a que se cierre Esta mañana se está cerrando O sí Sí, sí se está cerrando Sí, se está cerrando Quedan 13 personas 12 personas Queda poca gente ¿Dónde están? En el pueblo Están allá No me voy a lootear Porque lootear es morir, ok Tengo lo que necesito Ya está Lootear es morir No sé Tiene sentido que lootee Me ha pasado ya muchas veces Que por lootear, weón Muere No tiene sentido Tengo como ofenderme Y es lo que necesito Defenderme Todo Y es lo que necesito 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 ¡Gracias! No tengo como curarme ¡Cúrate! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡Me mató! ¡No! Bueno, gané 27 puntos Pero no pude ganarla No pude ganarla Por la puta